Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar Ya nada te interesa, el corazón me destroza Creía que tú eras una persona que un tiempo podía contar Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Creía que tú eras una persona que un tiempo podía contar Me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Te tenía Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que darme cuantos recuerdos o dulces momentos En que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión Vete ya En mi mente, en tu corazón ya tú no existes Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar El dolor que dejaste en mi corazón El tiempo lo quita ya es la cura de tu traición La llamada que me hacías en las noches Y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor La llamada que me hacías en las noches Y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor Vete ya Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos En que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión Vete ya En mi mente, en mi corazón ya tú no existes Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que quieras volver como te fuiste Vete ya En mi mente, en mi corazón ya tú no existes Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que quieras volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Sin explicación, sin dejar siquiera ninguna razón Arranca de mi vida, mira mami, se acabó No te voy a perdonar No te voy a perdonar Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos En que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión No te voy a perdonar No te voy a perdonar En mi mente, en mi corazón ya tú no existes Como no esos aplausos